La delegación de COIN de la Asociación Española contra el Cáncer ha organizado una charla informativa sobre el cáncer de mama para el próximo miércoles 16 de febrero a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. La ponente será Araceli Rocío Romero Dorado, doctora especialista en cirugía general y digestiva y coordinadora de la unidad de mama quirúrgica del Hospital José Molina Orosa de Lanzarote. Ella va a intentar, como bien decimos, informar, enseñar, explicar sobre el conocimiento de nuestro cuerpo, sobre cuál puede ser el origen de esta enfermedad, el diagnóstico y sobre todo el tratamiento a día de hoy. En este caso es sobre el cáncer de mama, sobre el tratamiento y a día de hoy los avances que hay tanto en reconstrucción como en todo lo que concierne a esta enfermedad, al cáncer de mama. La charla estará abierta al público general y la entrada será libre, aunque con aforo limitado por el protocolo sanitario. La conferencia está para todo el público. Normalmente las mujeres quieren estar más informadas, seguramente el público será más bien femenino, pero para todo el público. Y nada mejor que una buena información para plantarle cara a esta enfermedad. como papagачio. ¡Gracias!